Máxima Velocidad En Instagram tenemos toda la información que usted desee Y gracias a nuestro amigo Chema que nos dio la entrevista Exclusiva para Máxima Velocidad de este nuevo campeonato Que también estaremos siguiendo Siguiendo y informándoles Algunas visorías y algunas Cosas más que tendrán este campeonato También quiero agradecer a González Por presentar sus instalaciones para grabar Recuerde que está cerrado Pero hay servicio de domicilio al teléfono 951-155-9547 951-647 953-8355 Aquí lo voy a poner en pantalla Marquenle, piden hamburguesas Aquí están las hamburguesas, miren nada más Las alitas, las chelas, las bicheladas Y todo lo que usted desee Bueno, vamos con Adriana a ver por qué se despide Bueno amigos, muchas gracias Por estar con nosotros en su programa Máxima Velocidad Les recordamos seguirnos en redes sociales Facebook Máxima Velocidad TV Igualmente en Youtube Suscríbanse y campanita porque me hago todo el tiempo Andar subiendo acá a otro contenido Voy a subir chicas en semana Chicas La sección de chicas viene en esa semana Exactamente Así es que no se lo pueden perder para todos ustedes Y bueno, también les recordamos Que si ustedes van a salir o simplemente Porque hay gente que se sigue meneando Para trabajar Necesita unos buenos frenos Y qué mejor con nuestros amigos de Cerro y Clos y Frenos Recuerden que está en prolongación Calzada Madero Mil setecientos dos Hablado de Daú Y si no presionan Les van a dar un descuento Muy, muy especial De igual manera Les recordamos Seguir la página De Facebook Clos y Jiré Para ropa en línea Igual se acerca lo más posible A su domicilio Para que ustedes Mis amigos Se queden en casa Y no tienen que salir Todo en línea Así es que aquí aparecen Las páginas Tu página Ya dije Clos y Jiré Aquí aparece la página O en Facebook Adriana Jiré Ahí pueden encontrar todo ¿Adriana Jiré? ¿No es Adriana Cruz? No, eso es el personal Ah, ya cambiaste Así es que ahí lo pueden encontrar Y bueno, también les recordamos El siguiente programa Que vamos a tener Mediendo Autostuning Así es que no se lo pueden perder Ya es hora De tener autos modificados Bien tuneados Y que vengan aquí En su programa Máxima velocidad Y bueno, con eso Vamos a acabar Se despide de ustedes Soy mi conductor Adriana Muchos besos Y abrazos virtuales Gracias a Corza Le recordamos Pida sus hamburguesas Alitas Este Pizzas A todo Al teléfono 951-155-9547 951-643-8655 Servicio de primera Gracias a todos A toda la gente Que nos quede en redes sociales Gracias a todos los mensajes A toda la gente Que manda saludos Y también a los que me critican Ya saben quién es Les mando un gran saludo Que nos dieron el día Sí, porque me han estado Mandando Han estado subiendo fotos Miras a sus whatsapp Y bueno, pues Gracias por seguirme Porque eso me da mucho gusto Que me sigan Y bueno, pues nos vamos Gracias a Chema Gracias a Nico Gracias a Adriana Gracias a Adriana Gracias a Adriana Gracias Cuídense mucho San a distancia Así como Adriana y yo San a distancia No salga Quédense en su casa Recuerden las Este Las medidas que está Poniendo el gobierno Ya pronto va a acabar esto Dijo el gobernador Que hay unos cuantos días más Unas cuantas semanas más Y todo va a volver a la normalidad Esperamos ya muchos eventos De autos De motos De fútbol De todo Bueno, pues ya Nos vamos a ver Vamos a quitarle la sed un poco ¿No? Vamos a ver Bueno, pues apagan los motores Amigos Nos han puesto la bandera De cuadros Y recuerden Vean los de otros ocho días Y todos los días Todos los días Hay imágenes En Facebook Y en Youtube De coches Y de motos Chicas En Máxima Velocidad TV Pues nos vamos Gracias a González Adriana Gracias Cuídate Gracias Nos vemos en la casa ¿Está bien? Nos vemos Nos vemos amigos Recuerden Esto fue Máxima Velocidad 4 3 2 A toda velocidad Vamos a ver A nuestro productor Pablo Merlo En el otro 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 La sana distancia Adriana La sana distancia Amigos Estamos en González Recuerden que estamos Servicio a domicilio Y el teléfono es 543 643 86 55 Vamos a otra vez Es que no No, o sea A tu edad Es diferente El tipo de amor Al contrario No veo Que estoy Diferente 4 3 2 La sana distancia Adriana Desde ahí Amigos No se vaya Porque después del corte Tenemos más carreras Y entrevistas Con los pilotos De la NASCAR Estamos aquí En González Recuerden que hay Servicio a domicilio Quédese en casa Al 5 49 51 4 Salve Salve Desde Espomoto Oaxaca Le mando un saludo A todos los que ven Máxima Velocidad Hola ¿Qué tal amigos? Les mandamos un saludo A todos los amigos De Máxima Velocidad Hola Buenas tardes Mi nombre es Argelia Y mando un gran saludo Y un enorme beso A Máxima Velocidad Hola Les mandamos un beso Y un saludo A todos los que ven Máxima Velocidad ¿Qué tal amigos? Gracias por ver el video.